El uso, cultivo e importación de la marihuana con fines medicinales y científicos ya es legal desde este martes en México. Después de la reforma a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, con ello la Secretaría de Salud tiene facultades para diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis u otorgar autorizaciones para importar sus derivados. Además, su siembra, cultivo o cosecha no será castigada cuando sea con fines médicos o científicos, en los términos y condiciones que establece la ley. La PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, inició una investigación por el presunto espionaje del gobierno mexicano en contra de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos en el país, lo anteriólogo de que medios de comunicación nacionales y extranjeros publicaran que las autoridades intervienen ilegalmente en las comunicaciones de periodistas, activistas sociales y defensores mediante un software de espionaje. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno federal realice algún tipo de espionaje a periodistas, activistas o defensores de derechos humanos y rechazó el informe publicado en varios medios de comunicación en el que se afirma que el gobierno federal utiliza un software de espionaje contra estas personas. Luego de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales señalara que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, desviara recursos públicos al PRI estatal, partidos de oposición exigieron a las autoridades judiciales investigar al PRI por presuntamente haber recibido más de 10 mil millones de pesos. Exigieron al tricolor devolver el dinero y aseguraron que este tipo de actos puede ser causal para que un partido político pierda su registro, de acuerdo con las leyes electorales. La empresa automotriz Ford volvió a cancelar una inversión que había anunciado en enero para México. Se trata de la fabricación de la próxima generación del autocompacto Focus, que ahora hará desde China y no desde México como lo había planeado, con miras a exportarlo a Norteamérica en 2019. La Ford también canceló en enero de 2017 una inversión por 1.600 millones de dólares para construir una planta en San Luis Potosí.